qué onda teinos bienvenidas y bienvenidos una vez más a techno forever su canal nuestro canal hoy volvemos con un vídeo dedicado a las bills en este caso particular vamos con la bill de la bonus prime una de las armas estandarte de gara prime que recientemente nos ha llegado con el prime access como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá me hagan el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones además no se olviden que me pueden encontrar en instagram twitter y twitch en esta última plataforma estamos haciendo directos con sorteos los días lunes miércoles y viernes así que los espero por allá hoy por cierto vamos a estar regalando a gara prime por si acaso alguien aún no le ha farmeado o no ha tenido suerte con su dropeo por otra parte para los que aún no lo saben el grifo del techno forever ya está disponible lo único que deben hacer es ir a la tienda del juego seleccionar canjear código y escribir techno forever en mayúscula y todo junto y listo si no pueden ir al link que les dejo en la descripción de este y todos los vídeos desde donde lo podrán reclamar totalmente gratis dicho esto comenzamos así como ya les he mencionado en la introducción del vídeo y vamos a estar hablando de la bolsa de bonus prime el arma melee de gara en su versión prime misma que ya conocimos hace algún tiempo pero en su versión normal de hecho si no mal recuerdo en el canal hay una build que subí hace algún tiempo así que es un buen momento para actualizarla para quienes les gusta revisar estadísticas o hacer comparaciones entre un arma y la otra es preciso entender que la bonus prime posee un poco más de daño base además tiene mayores daños de impacto perforación importante mayor probabilidad crítica multiplicador crítico más alto mayor probabilidad de estado y por supuesto como arma recién estrenada a su disposición agrietada es menor si no saben cómo conseguir la bonus prime pues aquí está el tecno para contárselos la primera opción será mediante la compra del prime access de gara prime esto como ya saben es únicamente posible por dinero real obviamente si lo hacen por esta vía además del arma recibirán la astilla prime gara prime glifos exclusivos y una buena cantidad de peleles además el arma ya nos la entregarán con su ranura catalizador oroquín instalado y lista para ser equipada desde el arsenal de nuestro orbitador la segunda forma de hacernos con la bonus prime será mediante la compra o el intercambio con otro jugador esto ya saben que dependerá únicamente de sus habilidades para negociar sin embargo si se deciden por esta vía mi consejo es que esperen un poco ya que cuando recién salen las armas o los warframes sus precios suelen ser bastante elevados en comparación a una o dos semanas después lo cual obviamente servirá para ahorrarse algo de peleles luego la tercera forma para conseguir la bonus prime será la que siempre les recomiendo por supuesto aquí me refiero al farmeo prime ya que para mí personalmente es la más divertida de hacer sin embargo habrá que llenarse de paciencia ya que no siempre la suerte estará de nuestra parte si nos vamos por el método del farmeo extremo hemos de saber que las reliquias que vamos a necesitar son las siguientes para el plano meso z4 común la cabeza axi y 1 poco común y la empuñadura neo v10 raro si quieren consejos de farmeo o alguno que otro detalle para mejorar su drop no dejen de ver el vídeo que subía acerca de donde farmear las reliquias del prime access de gara prime el cual seguramente le será de mucha ayuda sobre todo a aquellos que recién están llegando al juego una vez poseamos cada uno de sus planos como siempre vamos a la fundición de nuestra nave en donde además necesitaremos 20 mil créditos más 12 horas para su construcción tiempo que podremos adelantar pagando la suma de 45 peleles tengan en cuenta que para poder utilizar la bonus prime se nos requerirá un rango mínimo de maestría 14 entre sus principales ventajas hay que decir que esta arma posee buen daño cortante efectivo contra la salud además su daño de perforación es bastante interesante lo que la vuelve una melee que puede llegar a ser muy efectiva contra la armadura posee buena probabilidad crítica alta probabilidad de estado y muy buena velocidad de ataque en cuanto a sus desventajas cabe decir que su daño de impacto es bajo lo cual se puede llegar a notar cuando jugamos contra enemigos que poseen escudos además su multiplicador crítico está por debajo del promedio para la vil que estoy utilizando necesitaremos poseer catalizador orokin instalado un total de una forma además de los mods ruina aplastante sobrecarga de condición acometida de sangre heridas supurantes berserker destructor de órganos castigo virulento escarcha atroz y alcance prime veamos cómo se comporta mi build con enemigos de nivel 180 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!